Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En la información presentada por este día es en torno a que lo que ahora es convertido en una bodega municipal anteriormente fungía como el centro de entretenimiento para los ciudadanos, ya que se proyectaban películas, pero ahora vemos que ese lugar se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. A continuación le presentamos el reportaje especial que les preparamos. Lo que ahora se ha convertido en la bodega municipal anteriormente fungía como el principal centro de entretenimiento, donde se proyectaban películas de la época cuando se denominaba cine de arte y posteriormente cine colonial, pero actualmente dicho lugar cada vez más se va deteriorando. Por su parte, Darío Martínez Torres, encargado de la bodega, brindó su testimonio en torno a cómo funcionaba en aquel tiempo como cine. En ese entonces, pues sí venía a asistir, pues la gente no había dónde más ir. Sí venían toda la gentecita que le gusta el cine, ¿verdad? Pues venía a presenciar las películas de aquel entonces. ¿Aproximadamente de cuántos años estamos hablando que funcionaba todavía como cine? Mire, fue como en el 57, 58 todavía, que me acuerdo yo que ya estaba allá en el sillo, que venía aquí también al cine los domingos, porque eso funcionaba nada más los domingos. ¿Pero era propiedad esto o propiedad privada? No, era de los señores Arteas, de don Horacio y de don Federico Artea. Por otro lado, el secretario municipal, Federico Castro Rojas, expuso que efectivamente ahora es una bodega de servicios públicos y cómo no se ha podido realizar proyectos ambiciosos en el lugar. Pues es bodega prácticamente de servicios públicos. Bueno, ¿no se había contemplado la posibilidad de darle una reestructura y darle una utilidad más eficiente que bodega? Lo que pasa, sí ha habido proyectos muy buenos de hacer una casa de la cultura ahí en ese espacio, desde ya hace bastante tiempo, pero la situación legal no está muy definida. Tiene dueños que lo habían rentado, entonces no sé exactamente si está incomodado o cuál es la situación del inmueble, entonces por eso no se pueden meter recursos ahí. Ya no creemos que se pueda llevar a cabo, entonces te digo, pues lamentablemente va a seguir en proyecto como desde hace bastantes años. Es así como la bodega municipal, también conocida como Cine Viejo, ha dejado atrás la esencia principal que tenía para los ciudadanos que apreciaban el cine. Y como resultado, es que ahora solo funciona para guardar herramienta, que en el momento menos esperado puede derrumbarse como ha comenzado a hacerlo. Reportaje especial para Noticieros Garza Limón, Guadalupe Ramírez, Esta es la información que tenemos hasta el momento para Noticieros Garza Limón, reportó Guadalupe Ramírez, con imágenes de Carlos Valles.